¿Escuchas? El sonido del viento, las aves, los insectos, están abrazando al zoológico. Lo podemos escuchar ahora en su totalidad porque nos encontramos vacíos, sin gente. Así que te invitamos a que desde tu casa percibas estos sonidos y te enteres que la aventura dentro del zoológico no para. Así que quédate en casa y nosotros nos encargaremos del resto. Gracias por ver el video.